Hola a todos bienvenidos al canal hoy os traigo un vídeo pasándolo aleada a la cuenta de mi compañero de alianza dms al cual agradezco que me haya pasado el vídeo y bueno quería aprovechar para recordar que podéis pasarme retos para hacer podéis pasarme roleos con un mínimo de g más claro porque si no el vídeo se hace muy corto y bueno también quería aprovechar para deciros que he hecho una cuenta de twitter que la manejo yo y ahí tenéis información de los vídeos que voy a subir de información y tal si queréis suscribir os voy a dejar el enlace a twitter en la descripción y bueno aprovechar también para mandar un saludo a este fan un suscriptor casi me lo pidió a mi compañero de alianza dms bueno dms también pero a tuto que si no se lo mando se cabrea que ya me lo llevan pidiendo un tiempo y aprovecho también para saludar al resto de la alianza sangre a la cual yo pertenezco y bueno como veis estamos ya en la oleada a utilizó a calabaza a cupido a mortánica a gárgola a blad y a oso pardo diréis oso pardo en la oleada pues esconde muchas sorpresas oso pardo también os voy a traer un vídeo de la oleada a bella c que también la ha pasado y la grabo y me la dio para que lo subiera y está bastante chulo y quiero que veáis el potencial que tiene oso pardo a oso pardo lo lleva con dispersar 6 de 8 y va bastante bastante bien lo tienen 9 de 10 a oso pardo y va muy muy bien y bueno como veis de momento los héroes no han tocado ni la base la oleada está siendo perfecta estamos en a 2 y ya y no han tocado la base ahí va plata barred con todo y bueno las torres como veis apenas permiten que se acerque cuidado con el oso pardo que se activa estamos muertos y como digo las torres apenas permiten que lleguen los héroes a la base como veis están casi en coma permanente y quiero que veáis el daño que hace oso pardo 62 mil 75 mil teniendo en cuenta que no tenía casi ningún debuff solo una de calabaza creo estaba muy muy bien yo estoy subiendo mi oso pardo actualmente porque me da cuenta el potencial que tiene este héroe sobre todo para oleadas puede ir bien pero también para calabozos se activa mucho en la calabaza y cupido y puede ir muy 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 puede eliminar a héroes si hay un buen buff de calabaza y bueno ya estamos en a3 como veis han tirado una torre a ser ese cupido que ha activado y ahí van todos los héroes por arriba está gargola dando caña y de momento no entra nadie en base ya hemos acabado con los héroes voladores y ahora vamos a acabar con los héroes que vienen por tierra como veis apenas se mueven paso esta oleada bastante bastante sobrado y de momento todo va genial hemos perdido únicamente una torre que la ha tirado ese cupido que hemos dicho anteriormente y todo perfecto como veis gargola hace mucha pupa la tiene en segunda evolución y cura mucho y también hace mucho daño evidentemente y bueno quería comentaros que para estas oleadas es clave el dispersar sin dispersar el diablo de te activa y mueres pero bueno también se puede pasar sin calabaza estas oleadas y aunque es más lento y hay que tener un poco de suerte y demás bueno aunque con el dispersa también hay que tener un poquito de suerte tienen que salir bien los héroes y eso bueno ya estamos en a4 y como veis el único peligro que tenemos aquí es el oso pardo que no podemos permitir que llegue y el bosque teniendo a válvula no es muy peligroso y bueno como veis el boss ha muerto ahora nos queda ese sucubo y esos helicópteros que no van a llegar porque van a morir por las propias torres y quiero que veáis de nuevo el daño de oso pardo sin debuff sin buff perdón 53.000 de daño como habéis visto hace bastante daño teniendo en cuenta que es un héroe sin enfriamiento es un héroe tener en cuenta en calabozos y lo soltamos con un buff de calabaza puede ir muy 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 bien y bueno nos ha salido bien el diablo como veis lo ideal es que primero llegue el diablo para que los héroes se centren en él y luego todo lo que entre en paz se muera aquí el problema que vi cuando me pasó el vídeo es que un cargo de like y un vídeo se van por ahí pero bueno son dos héroes que están en segunda evo y son muy fuertes y como veis lo que entra va a morir por el buff de calabaza cargola está haciendo mucho daño y aquí vi que ese calavera podía hacernos perder por por la caída de edificios pero no como veis está en coma gracias a esa torre y ahora ha muerto y bueno ya hemos pasado la oleada bueno la ha pasado mi compañero dms ahora os voy a enseñar cómo llevaba los héroes para para haber conseguido pasar esta oleada y como vais a ver lleva bastante dispersal además del dispersal 6 de 8 que lleva en oso pardo bueno vamos a ver si vamos al altar aquí estamos y vamos al altar a ver qué tal lleva qué tal lleva los héroes para para esta oleada vamos allá aquí estamos llevaba la trácula en 10 de 10 8 de 8 dios de la guerra con dispersal 4 en pináculos lleva también a oso pardo al gran oso pardo en 9 de 16 de 8 dispersal con un revivir en pináculos lleva también a calabaza la calabaza furiosa la de revitalizar aquí no sirve de mucho con pináculo de revivir 4 lleva también a mortánica con vida agotada 5 de 8 y 9 de 10 habilidades 4 de 5 en pináculos y acupido en el correo idealizar y revivir sería mucho mejor llevar a la mortánica con dispersal en talento principal y como veis también llevaba a la gárgola con con dispersal y bueno hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y como ya sabéis suscribiros y darle like nos vemos un saludo